Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Desde hace más de cuatro meses en la calle Ignacio Allende, en el centro de la capital, una alcantarilla se encuentra sin tapa, lo que representa un constante peligro para los transeúntes que por allí pasan a diario. Los vecinos señalaron que ya han reportado en varias ocasiones a las autoridades correspondientes el mal estado en que se encuentran las banquetas del centro, pues incluso ya ha habido accidentes, sin embargo, hasta la fecha no han acudido a repararla. La verdad, uno arriesga, te imaginas, si cae uno, nadie te va a echar la mano, y más que va uno para el trabajo, te incapacitan. Imagínate, se lastima uno al pie o algo así. Una compañera así le pasó, iba caminando y nomás a momentos cuando su compañero lo vio, estaba abajo. Así como esta alcantarilla, más abajo frente a la Comisión Federal de Electricidad, también se encuentra una parte de la calle abierta, sin ninguna señal de advertencia, lo que de igual forma es un peligro. Asimismo, en la calle Lázaro Cárdenas, del mismo centro de la ciudad, otra alcantarilla se encuentra sin tapa y llena de agua, por lo que los vecinos solicitaron a las autoridades arreglar lo antes posible estas problemáticas y no esperar a que ocurra una desgracia, pues recordaron que por allí pasan personas adultas y niños. Señalaron que está por terminar la administración de Hipólito Rodríguez Herrero y las obras o rehabilitación de calles es casi nula. Es un peligro para el peatón, o sea, se equivocan al pisar y se lastiman. Es un peligro, la verdad, y no hay señalamiento para el peatón, sí que tomen en cuenta esto. Bueno, pues, más que nada hacer un atento llamado a las autoridades correspondientes, porque es un riesgo tanto para nosotros, los ciudadanos, tanto para nuestros pequeños, ya que corremos un riesgo al caer, fracturarnos, hasta lastimarnos un pie y llegar al hospital, todo por culpa de dichas personas que tienen el poder y más o menos.